María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario, murió el 21 de agosto de 1842. Ella fue correo en muchas ocasiones, arriesgando su propia vida para llevar un mensaje de un lugar a otro, haciéndose pasar por una señora elegante de sociedad. No fue una guerra fácil, fueron 11 años de lucha contra el reino de la Nueva España, porque México lograra la tan anhelada independencia. Una mujer que tuvo que abrir brecha en un siglo sumamente masculino y demostrar al mundo que esa otra mitad del mundo que somos nosotras, siempre estamos activas, siempre estamos dando, siempre. La mujer es dar, la mujer es amor, y si es amor por la patria, es doble amor. Muchas gracias. La heroína de la independencia que arriesgó su vida por el movimiento de lucha que duró 11 años. Leona Vicario dedicó buena parte de su existencia a luchar por la independencia y fiel a sus convicciones patrióticas, prefirió la persecución, la pobreza y el destierro antes que renunciar a sus nobles ideales. Leona Vicario pertenece a una generación de mujeres que pavimentaron el camino para las siguientes generaciones de mujeres. Es un honor estar el día de hoy con ustedes para recordar el 177 aniversario luctuoso de la mujer fuerte, de la mujer fuerte de la independencia, doña Leona Vicario. Es significativo conmemorar este aniversario y develar una placa en su memoria en esta casa, en esta su casa, en la que murió en 1842 y que por años compartió con su esposo, el también ilustre don Andrés Quintana Roo. En la develación de la placa con motivo del 177 aniversario luctuoso de la mujer fuerte de la independencia, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el próximo año estará dedicado a Leona Vicario. Leona Vicario. Gracias.